La medida de reintegro del impuesto al valor agregado, que benefició ya a cerca de 50.000 bolivianas y bolivianos. LST Noticias. Decirle que esta gestión 2022, vamos en el mismo camino de recuperación y reconstrucción de la economía. El acontecer tributario y económico. Tenemos un crecimiento de un 12.8%. Esto es LST Noticias. Muy buenas tardes amigos y amigas de LST Noticias. Arrancamos una nueva edición en este 28 de diciembre de 2022. Les adelantamos que estaremos con información acerca del reintegro a beneficiarios del régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado R e IVA. Además, estaremos con datos de fiscalizaciones tributarias realizadas a noviembre de 2022. A continuación, lo más destacado. Ahora te presentamos Nuestros titulares El gobierno reintegro 55,9 millones de bolivianos a beneficiarios del R e IVA a noviembre de 2022. Impuesto realizó más de 23.000 procesos de fiscalización tributaria a noviembre de 2022. Aduana comisa cuatro camiones con soya de contrabando en Tarija. Ahora te presentamos Panorama Tributario Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. Como parte de su política de redistribución del ingreso entre las familias bolivianas que más lo necesitan, el gobierno nacional reintegro 55,9 millones de bolivianos hasta noviembre de 2022 mediante el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado R e IVA. Este monto incluye el reintegro correspondiente al periodo enero-octubre de 2022, tanto en la modalidad manual como automática que se realizó hasta noviembre de este año. El Servicio de Impuestos Nacionales informó además que el número de registrados en el R e IVA llegó a 88.035 beneficiarios. Para continuar recibiendo la devolución del 5%, los beneficiarios deben renovar su registro a través de la página web www.impuestos.gov.bo. Las personas naturales con un ingreso promedio mensual igual o menor de 9.000 bolivianos que aún no se registraron en el R e IVA pueden ingresar también en la página web www.impuestos.gov.bo. Oficina virtual, opción, registro de beneficiarios R e IVA para llenar una declaración jurada completando el formulario 203 con sus datos personales. Renueva tu registro en el R e IVA para el 2023. Recuerda que si eres beneficiario del R e IVA y cada mes recibes el 5% por tus compras con factura en tu cuenta bancaria, debes renovar tu registro mediante la página web www.impuestos.gov.bo. Opción, renovación R e IVA 2023. Y si aún no recibes este beneficio social y tienes un ingreso igual o menor a los 9.000 bolivianos, te invitamos a inscribirte en el R e IVA. Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo adelante. El Servicio de Impuestos Nacionales realizó previo análisis de riesgos e investigación de desviaciones en el cumplimiento del pago de impuestos 23.128 procesos de verificaciones internas, verificaciones externas y fiscalizaciones entre enero y noviembre de 2022, generando una recaudación tributaria de 367 millones de bolivianos como resultado de dichos casos de fiscalización. Escuchemos las declaraciones del presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón. Nuestros procesos de fiscalización y control de enero a noviembre ha generado una recaudación de 367.4 millones de bolivianos. La gestión pasada logramos 134.2 millones de bolivianos, es decir, hay un crecimiento del 173.8%. Eso significa que las acciones de nuestra unidad de gestión de riesgo está dando muy buenos resultados porque en el análisis del comportamiento tributario se han detectado desviaciones y que eso han sido corregidas por la administración tributaria a partir de las fiscalizaciones que ha realizado la administración tributaria. Estas fiscalizaciones y estos controles están referidos particularmente a las fiscalizaciones que en el año 2021 realizamos ya hasta noviembre 251. El año 2021 173 fiscalizaciones, verificaciones externas que hacen referencia a la revisión y al control del cumplimiento de la norma tributaria de periodos específicos. Pueden ser de uno, dos o tres meses en los cuales se verifica un determinado impuesto que puede ser el IVA, que puede ser el impuesto a las transacciones y en este caso hemos logrado realizar hasta noviembre 8.330 casos de fiscalización en verificación externa y el año 2021 terminamos de concluir o realizamos 4.253 verificaciones externas. Los 23.128 procesos antes mencionados representan un crecimiento del 115,3% respecto al mismo periodo de 2021 cuando la administración tributaria efectuó 10.741 casos de fiscalización. Las verificaciones internas incrementaron de 6.315 a noviembre de 2021 a 14.347 a noviembre de 2022 con un crecimiento de 127,2%. Las verificaciones externas se elevaron de 4.253 a 8.530 con una variación porcentual positiva del 100,6% es decir, 4.277 casos más mientras que las fiscalizaciones se incrementaron de 173 a 251 con un crecimiento del 45,1% Impuestos Nacionales llevó a cabo estas fiscalizaciones después de un trabajo de inteligencia fiscal que incluyó a varios sectores del espectro económico nacional. Ahora te presentamos Panorama Económico Cambiamos de información Vamos al ámbito económico Mediante operativos de inteligencia la aduana nacional comisó en Tarija cuatro camiones con soya de contrabando que pretendía ingresar al mercado nacional informó este martes el administrador de la entidad en la frontera Iacuiba Luis Alberto Sagredo que con un trabajo de inteligencia que realizó la aduana nacional a través de la unidad de control operativo estratégico pudo hacer seguimiento a cuatro camiones que estaban queriendo ingresar mercancía no declarada sin documentación de su espaldo es así que estos cuatro camiones al hacerse presentes en los puntos de inspección aduanera en este caso particular que realizan la verificación los técnicos de estos camiones logrando evidenciar que según sus documentos constaban de que tenían el producto maíz pero realizado el fondeo que es un término que nosotros utilizamos al realizar una verificación profunda de la mercancía se evidencia de que transportaban maíz entonces es importante hacer y remarcar de que al ser mercancía granel necesariamente las personas que querían transportar este maíz camuflado tendrían que haber sido bien hábiles al hacer esto puesto que aproximadamente aproximadamente tenían treinta centímetros de soya y lo que estaba fondeado o lo que estaba camuflado era grano de soya en este entendido ¿qué cantidad era de mercadería? como le digo aproximadamente treinta centímetros de maíz vemos aquí al lado justamente el camión nosotros al ingresar esto a la administración aduanera tenemos que realizar el control de pesaje para determinar en qué cantidad hay soya de momento sabemos la dimensión el treinta por ciento treinta centímetros de maíz y todo lo que está abajo es soya si a ustedes les gusta en un momento pasamos a hacer la verificación para que ustedes vean cómo es que la persona se la maña de camuflar de esa manera la soya de contrabando era camuflada con treinta centímetros de maíz los cuatro camiones comisados transportaban la mercancía del mismo modo operandi es decir que tenían grano de maíz en la parte superficial de acuerdo con datos de la aduana nacional la mercancía ilegal está valorada de medio millón de bolivianos los contrabandistas pretendían evadir los controles en villamontes y dos de los conductores intentaron sustraer la soya bloqueando los camiones banco unión llega al 95% de los municipios del país y a noviembre de este año cuenta con un patrimonio que alcanza 395,4 millones de dólares el mayor del sistema financiero nacional informó este martes el ministro de economía y finanzas públicas marcelo montenegro en el acto de conmemoración al 10 aniversario de la entidad el ministro destacó que el banco unión tiene mayor cobertura en el territorio nacional a través de 187 agencias urbanas y rurales y 800 puntos de atención pero fuera de esas funciones al servicio del estado como tarea principal el banco unión realiza operaciones y brinda servicios financieros al público en general así aporta al desarrollo de la actividad económica nacional al apoyo del sector productivo principalmente a las micro y pequeñas empresas organizaciones comunitarias y cooperativas de producción y al apoyo de todo tipo de empresas emprendimientos y unidades económicas en el marco de la ley de servicios financieros 393 y nuestro modelo económico social comunitario productivo el banco unión es un banco muy importante en el sistema y es el que tiene mayor cobertura en el territorio nacional este alcance se despliega a través de más de 187 agencias urbanas rurales y 800 puntos de atención financiera en el país de esta manera está presente en el 95% de los municipios del país además cuenta con el mayor patrimonio de todo el sistema financiero boliviano patrimonio que alcanza noviembre de esta gestión a 395.4 millones de dólares recuerdan ustedes hace más de 17 años atrás el banco unión era uno de los bancos que estaba en el lugar penúltimo último del sistema financiero nacional ya visionariamente nuestro actual presidente en ese momento ministro de economía y finanzas públicas Luis Azze Catacora visualizó posicionar al banco un banco al servicio de los bolivianos y en los primeros lugares también se lo considera un aliado en la reconstrucción de la economía nacional porque coadivó con el pago del bono contra el hambre y el crédito si Bolivia además que hizo frente a la crisis financiera internacional y es que nuestro banco unión es un aliado en la reconstrucción económica nacional y lo ha hecho constantemente ayudó en el pago del bono contra el hambre incluso dotándonos de una aplicación en tiempo realmente muy veloz y oportuno además también actualmente apoya al crédito si Bolivia habiendo colocado ya más de 655 millones de bolivianos ha hecho frente a la crisis financiera internacional actual en términos de ir mitigando a los problemas que afectan a la economía nacional y que ha ido afectando a las a las economías en todo el mundo las mismas noticias reflejan que muchos países han aplicado fuertes aumentos de las tasas de interés que provocan costos económicos sociales y políticos severos como el desempleo la caída y la actividad económica caída en los ingresos inflación descontrolada pérdida del poder adquisitivo de las familias crecimiento de la pobreza protestos sociales e inestabilidad económica a lo largo de todo el mundo Bolivia gracias a nuestro modelo económico social comunitario productivo durante la presente gestión mantuvo estable la tasa de inflación y de manera controlada llegando a noviembre de esta gestión al 3% se sitúa como una de las economías con más baja inflación en todo el mundo y un crecimiento económico sostenido que ya el segundo trimestre llega al 4.1% todo ello fue posible en el marco de la ley de servicios financieros y la aplicación del modelo económico social comunitario productivo que está vigente en el país destacó el ministro la entidad inauguró esta jornada una nueva agencia en la calle Loaiza de la ciudad de La Paz con una inversión de 6.114 millones de dólares para fortalecer sus operaciones y servicios de acuerdo con datos de lentidad para que usted esté bien informado de esta manera terminamos esta entrega informativa de RST Noticias en este miércoles 28 de diciembre de 2020 les agradecemos la atención que tengan un buen resto de jornada permiso hasta aquí le presentamos RST Noticias la información tributaria y económica más importante RST Noticias hasta la próxima RST Noticias RST Noticias RST Noticias RST Noticias RST Noticias